y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oh, there's a church right there. Gracias. This is the watch company. Oh, there's heat out the back too. 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 Alright, so we get off now. We do change again. We do change again. Oh, there's heat out the back too. I'm so happy. Oh, I'm so glad. Gracias. 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 Oh, that's steep. I'm tired. I'm tired! It's pretty easy. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.